Semanas atrás estuvimos en lo que es el casco histórico y ahora con los alumnos de la tecnicatura de turismo vamos a hacer en lo que es el polo cultural denominado cuadro de la estación contándole a la comunidad la vida de alguna manera industrial, social, cultural que tuvo ese lugar el apogeo de la llegada del tren y la decadencia y en esta oportunidad a mucha gente de la comunidad que no lo conoce y los que nos quieran acompañar en una visita guiada caminando, recorriendo el espacio le vamos a contar a esa gente cómo fue el rescate que ha realizado el Estado a través del municipio desde el 2006 hasta la actualidad no solamente como un espacio de esparcimiento sino también como un lugar cultural a través de los museos, a través de las plazas saludables a través del ecofines y de toda la actividad que se produce en ese lugar así que bueno, invitamos a la comunidad el día sábado donde vamos no solamente a recorrer el predio sino también vamos a visitar lo que es el museo ferroviario museo campodónico museo de las motos antiguas y también terminamos en lo que sería carruajes abierto y gratuito todo aquel que se quiera sumar los esperamos a las 16 horas aproximadamente está pautado terminar 17 y 30 tranquilos, caminando allí y a disfrutar adiós